Para hacer dedo, lo recomendable siempre es salir de la ciudad o del pueblo en el que se esté. Llegar a las afueras, algún desvío que lleve hasta el punto que necesitáis. Cuando se está haciendo dedo, es imprescindible tener mucha paciencia, porque nunca sabes cuándo vas a ser levantado. Y si ves que tardas mucho en un solo punto, lo ideal sería seguir andando, para aprovechar el día, como dije antes. Si ves que no sale el dedo a pasadas dos horas, te recomiendo que continúes andando. Y verás además de eso los paisajes, podrás meditar con tu propio ser y disfrutar de una linda caminata, además de practicar un buen ejercicio. Desde Baños de Agua Santa nos dirigimos a Puyo, donde tomaremos la ruta panamericana con dirección a Pomona para ir a Cotococha. Hemos llegado a Puyo a dedo. Solo hay que ser persistente cuando uno se propone algo y lo consigue. Y nosotros hemos conseguido llegar a Puyo a dedo. Aquí vive una comunidad indígena, los Quichua. Esta comunidad se encuentra cerca del kilómetro 16 vía Pomona. Dato curioso. La carretera panamericana es una de las carreteras más largas del mundo. Mide aproximadamente 17.848 kilómetros de largo. Esta carretera atraviesa Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Inicia en Alaska y termina en Argentina. Fin de espacio informativo. Mira el arco iris que está lleno. Casi no se aprecia, pero es precioso. Estamos ya en Puyo, con dirección a la comunidad indígena que se llama Cotococha. Andando por la vía nos quedamos en un bus urbano hasta Veracruz y cogimos un desvío que va como para Pomona. Y estamos andando y haciendo dedo a ver si nos sale algo porque no encontramos un transporte como que vaya hasta allá. Entonces, a ver si llegamos temprano ya que son las 5 o casi 10 de la tarde y esperamos que nos cojan. Bien, buenas tardes, vamos a Cotococha. Hay una comunidad aquí que se llama Cotococha, no la conoce. No conoce. Es kilómetro 16, está a unos 6 kilómetros creo. Si nos deja un par de kilómetros más allá. ¿Sí? Ya, listo, gracias. Muchísimas gracias. Bien, 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 listo, gracias. Bien, a ver si por lo menos avanzamos un poquito, si no íbamos a llegar de noche. En esta vía veremos el letrero que indica la entrada a la comunidad y desde aquí hay que andar alrededor de dos horas hasta llegar al poblado de Cotococha. Nos ha dejado el carro justo a la entrada, así que vamos a andar. Pura suerte, la verdad, lo de que hayamos encontrado un carrito que entraba y nos ha dejado justo a la entrada. Ojalá ahora pase alguno como quien va para la comunidad y hacer dedos, si no vamos a andar porque nos han dicho que estaba una media hora andando. Así que bien, por lo menos estamos encaminados a nuestro destino. Como un mochilero llevando su mochila. Y estos son los sonidos de la selva. Esos pájaros del fondo tienen la cola amarilla y se ven preciosos. No, 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 no. ¡Guau! Enorme río, río Puyo. Hemos llegado casi de noche a la comunidad y vamos a dormir en esa cabañita de allí. Esta es la cabañita, como veis tiene un montón de camas, camas de madera. Hay muchas camas, pero estamos solo nosotros dos. Vamos a dormir en esa cama de allí seguramente esta noche. Mirad, el techo es de cade. ¿Veis? Y las paredes son de caña, de madera, la puerta y el suelo también es de caña. Y suena cuando caminamos. ¿Escucháis? En realidad es todo de caña. Lo único que no es de caña son los colchones. Que bueno, tenía que ser un poquito blando para poder descansar. ¿Las camas son caseras? Pero sí, las camas son artesanales, son de madera. ¿Veis? Todo es de madera. Prácticamente incluso hasta la base donde va el colchón es de madera. Encontramos esta comunidad en Facebook. Una comunidad que se llama Cotococha. Donde decía que necesitaban voluntarios para hacer trabajos y demás. La razón por la que estamos aquí es para ser voluntariado. Y además conocer la comunidad y ver cómo se organiza. Esta noche estamos muy cansados. Hemos caminado mucho. Hemos hecho dedo. Menos mal nos recogió una camioneta en el último tramo. Y podemos avanzar esto. Porque si no todavía seguiríamos en la carretera andando. Vamos a ducharnos. Y vamos a comer algo para poder organizarnos bien. Descansar y mañana levantarnos y averiguar cómo va lo del voluntariado. Y saber qué se puede hacer y conocer más la comunidad. En estos momentos. Podemos darnos cuenta que... El homo sapien está buscando ropa. Esta criatura. Huele la ropa porque cree que apesta. Y apesta. Ya es hora de lavar ropa. Esa clase de lima se le llama Aspestusus. O Patusus. Un perfume natural para el mal olor es el limón. No digo más. Si lo siento más parecida, consulte a su médico. Bueno, ya es hora de dormir, así que nos vamos a descansar. Dormir en estas camas ha sido cómodo, la verdad. No hemos sentido ni muy duro el suelo, ni nada. Con lo cual, pues, perfecto. Hemos descansado. Ya ha amanecido. Supongo que serán las seis o siete de la mañana ya. Y mirad. Justo aquí está el río Puyo. Se está el río y ahí hay las cabañas. ¿Veis? Encima de las cabañas intentan crecer plantas. Es increíble. Allí hay más cabañas. Esta cabaña de aquí, por ejemplo, tiene dos hamacas. Arriba están las camas. Hay cabaña con luz. Hay cabaña sin luz. Según la experiencia que quiera vivir cada persona. Ese de ahí es el baño, mirad. Aquí está el baño. Aquí está la ducha. Ahí hay otra cabaña. Y observar las vistas que se tienen desde el baño a enfrente. La verdad que es increíble este lugar. Aún no lo he empezado a explorar. Y tan siquiera solo su estructura y su localización y demás. Ya me tiene loquita. Ahora lo que voy a empezar a hacer es ir a buscar a la comunidad. Y a ver si hablamos con el señor. Para ver si hacemos el voluntariado que os había comentado anoche. Ya que nosotros entramos aquí con esa intención de hacer voluntariado y de poder conocer a la comunidad desde más cerca. No como turistas, sino como unas personas más. Esta planta de aquí que veis es achote. Achote son unas pepitas de colores que utilizan algunas personas en la comida. Que es como un colorante. Pero un colorante natural. Y así es su planta. Creo que aquí es donde se visten las personas con los trajes tradicionales porque veo faldas de paja y todo aquí. Wow. Es increíble el silencio y la tranquilidad que se escucha. Nosotros hemos dormido toda la noche con el sonido del río y de los pájaros. Ni un solo ruido más. Son los trajes tradicionales que los tienen aquí. Porque ahí están la corona, los collares. Así es el soporte de las casitas. Mirad sobre qué están elevadas. Sobre troncos mismos. ¿Veis? Tienen una cierta elevación. Y están sobre troncos y piedras. En esta comunidad también tienen una escuela donde enseñan aquí a los niños en castellano. Y en el hogar enseñan el quichu. En esta comunidad también tienen una iglesia. La que veis al fondo. La cabaña que veis de este lado es una tienda. Y los demás son casas de las personas que viven aquí. Algunas casas ya tienen el techo de zinc. Otras aún mantienen su cade. Esto que veis aquí es una cancha para los chicos. Y allí están haciendo humo. Por allí es la entrada a la comunidad. A la entrada a la comunidad hay más baños. Esto es de aquí. La entrada a la comunidad es por allí. ¡Guau! ¡Qué colmillos! ¡Qué colmillos! ¡Qué colmillos! ¡Qué colmillos! ¡Qué colmillos! ¿Ves cómo hacen los ojos? ¿Cómo lo hacen así? ¿Rico plátano? Podemos compartir la comida, no pasa nada. Pero a ver, si te doy una cosa, cómete... ¡No me lo babes todo, hombre! ¿Está rico? Vale, pero está para ti, está para mí. Pero no metas el pico en mi plato, mete en tu parte. No metas la pata, hombre. Me robó el plátano. Mira las plumas que tienen. Sí, unos colores muy bonitos. Y la raya de sus ojos, sí. Sí, es preciosa. Se ha venido hasta la cancha, desde allí donde estábamos comiendo, hasta la cancha, solo por seguirnos. Increíble. Sienten otra energía. Así son algunas papeleras aquí, de caña, abiertas. Y ahí dentro guardan la basura. ¿Veis? Sí. ¿Cambira, y de qué...? Es de una palma. ¿De una palma? Sí. ¿Ese es el resultado final del hilo que está tejiendo ella? Sí. Es de una palma. Sí. Es de una palma. Sí. Para los trajes tradicionales. Sí. 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 El achuar polo general y el achuar siempre eran celosos. Tienen una gran cantidad de artesanía creada con objetos de la naturaleza. Y todo esto está a la venta para el turismo. Hay muchísima variedad, desde pulseras hasta collares. Y por supuesto, actividades en el río Puyo, como la navegación o la pesca. El chaval, es alucinante. Lo que se siente allá afuera es increíble. Esto que veis aquí es chicha de avena. Es la primera vez que la tomo. Y la verdad que tiene un saborcito así como fermentado, como medio agrio fuerte. Pero está rica. Si se fermenta durante más días, esta chicha se transforma en alcohol. Estamos subiendo para ir a la finca. Aquí Micaela nos está haciendo de tour y de guía. Es una chica de la comunidad que si quiere pueden contratar sus servicios para que les guíe. Por la comunidad y hacia la finca. Para que observen también desde lo alto las vistas de la comunidad. Mirad. Eso que hay pegado ahí en la yuca. Que veis ahí, eso blanco pegado. Es baba de culebra. Dice que es vómito de culebra. De esa planta de ahí y esta hoja vamos a intentar hacer champú. Y eso es lo que conocemos como champú. Esa pepa de allí se llama shihuangu. Para hacer collares. Los collares estos que llevan ellos artesanalmente. Y esto que veis aquí es la piña, señores. Mirad cómo nace. ¿Veis? Y así va creciendo. Ese es el tronquito. Y luego termina creciendo así. Eso que veis ahí es caña dulce. ¿Veis cómo crece? Es enorme. Eso es caña dulce. Más caña dulce. Más piña, más piña, piña. Guau, ahí hay plataneras. Ya corto la caña ahí. Otra más caña corté. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Nueve. Micaela tiene nueve años y maneja el machete como un campesino de 30. Se lleva una caña pero deja sembrada otra. Ahí ponga. El malqui de la caña. Cogiendo de acá arriba porque ahí tienes pino. Eso te va a dar shixi. ¿Qué es? Picazón. Te hace pico. Te hace bolitas, bolitas. Eso es solo de aquí. Y ya métalo. Métalo. Y así se siembra una caña, señores. Una wiru. Ya está apilada la caña. Esto vamos a cortar. Micaela, gracias por la guía. Nos ha hecho un buen tour arriba. Habrá sido una hora como máximo lo que hemos subido y bajado y probar la caña dulce de arriba. Pero ha sido genial. Estaba muy buena la experiencia. Además, Micaela conoce muy bien la zona. Explica muy bien las plantas. Indica muy bien. Con lo cual, pues, si alguien desea tener una compañía pequeña por aquí y que le guíe bien la zona, es muy amigable. Con lo cual, pueden buscarla en la comunidad y pedir que les guíe Micaela. Ya que conoce mucho lo que hay en la zona. En la comunidad Ukuhashi. Eso. Tienen que preguntar por la comunidad Ukuhashi. Es ahí donde ella se encuentra viviendo. Hoy el río está muy tranquilo. Mirad, de como estaba esta mañana, como hasta ahora, está muy, muy tranquilo. Y el cielo está despejado. Mirad ese arco iris de ahí. Guau, ese sí es bonito. Es súper espectacular este lugar. Tranquilo. ¿Cuál estás haciendo, Micaela? De una poa. ¿Y de pájaros, sabes? No. ¿Tú te pintas a ti mismo? Sí. Si vienen así turistas. Esa arriba, ¿qué significa, Micaela? De una reina. Y de ahí hemos sacado la tinta de nuestras caras. De la chota. Amor. Bien. Ya estás aprendiendo. Una cabeza de tulcán disecada. Parece de mentira, pero no es de mentira. Es de verdad. Está disecada realmente. Guau. Mirad. Es el pico de tulcán. Nosotros está haciendo una gran experiencia esto. Y sobre todo conocer desde cerca la cultura a través de los ojos de una niña. Es genial. ¡Cora, cora, cora! ¡Ven, hermano! Hoy la mañana nos ha sorprendido puesto que ayer decí que el río estuviera claro y el agua amanecido verdecita. Ayer, como pudisteis ver, el río se veía marrón y hoy se ve el agua verde. Solamente nos falta preguntar si hoy se puede bañar uno en el río. En este enorme río. Es que es enorme. Ojalá se pueda. En resumidas cuentas, ayer estuvimos ayudando un rato con el voluntariado. El señor nos está dando la alimentación. La verdad que para qué. Muy agradecidos. Y luego en la tarde nos fuimos a la zona de arriba a ver lo de las cañas y demás. Como pudisteis ver, a probar la caña. Muy rica. Y después nos pusimos a jugar con los chicos de aquí. Tienen pocos juegos, pocos juguetes también, pero saben de algunos juegos para divertirse por las tardes. Bueno, y siento decir que ese sonido que escucháis de fondo no es de la naturaleza. Es de alguna motosierra que está acabando con la vida de algún árbol. De hecho, hace un rato escuchamos el estruendo de un árbol muy fuerte. La tristeza es que ya nos vamos porque hay que seguir. Y mi destino ahora es ir a Guayaquil, puesto que va a haber muchos cambios en mi vida. Con lo cual, pues, lo que voy a hacer es eso. Continuar y seguir adelante con todo lo que tengo de proyectos. Y ha sido una gran experiencia estar aquí en esta comunidad. Poder vivir esto y poder ver todo esto desde aquí de cerca. Aquí se cruza a través de este puente colgante, como veis. Que tiembla mucho, pero es genial. Las vistas del río, todo va. Espectacular para quien quiera venir aquí. El hospedaje cuesta 5 dólares y 3 de comida para turistas. Si quieres hacer voluntariado, tienes que hablar con las personas de aquí que tienen otro tipo de sistema. Tiembla, tiembla. Así está agarrado. ¿Veis? Entonces, ese es el puente.